¿Qué tal amigos de su canal Power Zona de Fútbol? Y bueno estamos en esta nueva emisión y es muy grato para mí presentarles a Tomás el Jarocho Azul Crema, el famoso dirigente de la liga Jarocho Soccer League y bueno también nos acompaña uno de los equipos semifinalistas de esta liga, del equipo Centellas, el profe Lorenzo Fiscal y bueno Jarochito me da mucho gusto saludarte, hemos seguido muy de cerca tu liga, todo lo que haces por el fútbol femenil y bueno platícame un poquito, o sea lo que queremos es saber un poquito más de tu liga, ahorita están en la etapa de semifinales, ¿Qué equipos son los que llegan a la etapa de semifinales? Sí, no, este, gracias a ti por la invitación y también tu programa va, que siempre estás al pendiente de de los deportes y de la liga también va, este, sí, la semifinal es entre Meinho contra FC Real y Laguna contra Centellas. Laguna contra Centellas, bueno, ahorita tenemos al profe Lorenzo Fiscal y él es el el entrenador y dueño del equipo Centellas. Profe, ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Laguna? ¿Le ganas y avanzas a la final? Platícanos un poquito lo que ha, lo, cómo has llegado a la semifinal y qué esperas de este juego, de este fin de semana. Bueno, más que nada, gracias por la la entrevista que que siempre nos da, ¿Verdad? Que nos sigue paso a paso y pues eh ese va a ser un encuentro muy muy complicado porque es un equipo que siempre ha mostrado buen fútbol y nosotros hemos venido paso a paso ahí como las tortuguitas ahí nada más, ¿Verdad? Para ver, darle unas sorpresas y este, y pues sí, es, va a ser un gran encuentro. Qué bueno, qué bueno. Jarocho, platícame, ya la liga tiene alrededor de dos o tres años, platícame un poquito, este, o diles a la gente, a la gente que nos va a ver este, este programa, platícales un poquito, este, cuál es tu 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 meta o tu objetivo con esta liga, sabemos que tienes bastantitos equipos, que es la mejor liga a nivel femenil en 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 el área de Austin, ¿Verdad? Pero platícanos un poquito de tu liga y este y que invites a la gente, ¿No? A los equipos sobre todo femeniles. Sí, yo gracias a Dios ya tenemos este dos años este con la liga y gracias a todos los equipos que siempre han estado firmes en el proyecto y y invitando a a todos los equipos aquí de Austin o de alrededor a a que se unan a la nueva temporada que primeramente Dios como en veinte días estará de inicio otra vez este jugando Ok, mira, bueno, vámonos primero por pasos porque vienen este fin de semana es la semifinal, ¿Verdad? Sí. Centellas contra Laguna Laguna y Real FC contra Meynor. Meynor, tremendo, los mejores equipos llegaron, sabemos que hay muy buena calidad, que 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 juegan muy bien todos los equipos, no nomás estos cuatro, seguramente el año pasado llegaron otros cuatro a la semifinal y y bueno, va a ser va a ser muy emocionante, primero este domingo, ¿En punto de qué horas empiezan las las semifinales? Sí, a las diez, a las diez, este, diez y media, eh, se enfrentará Meynor contra FC Real y a las doce Centellas contra Laguna. Bueno, y en caso de, en caso ya, digo, sacando los dos finalistas, sería el otro domingo, la final, la gran final. Sí, sería el día veintiséis, la gran final, eh, va a ser como a las doce del mediodía. Ok, y platícanos, el campeón, ¿Qué es lo que gana de tu liga? El campeón, se gana, este, dos mil dólares, con trofeos y medallas. El tercer lugar, se estará llevando quinientos dólares, con trofeos y medallas, y al tercer lugar, eh, trofeos y medallas, y doscientos dólares. Ok, entonces, nomás para recapitular, el campeón, dos mil dólares, trofeos y medallas, el subcampeón, quinientos trofeos y medallas, y el tercer lugar, dos ciento trofeos y medallas. Oye, pues bueno, eh, ya mero le repartías premio hasta el último lugar. No, no te creas. Creo, creo que en ninguna liga, este, pasa esto de premiar a la, hasta el tercer lugar, pero bueno, eso habla bien de ustedes, habla bien de que hay una buena unión, porque es muy importante los equipos, no nada más los que llegan a las semifinales. Ahorita, actualmente, ¿cuántos equipos tenemos, Jarocho, en la, Jarocho? Sí, este, tenemos, este, dos equipos, gracias a Dios, va, por ahí se oye rumores de otro equipo, pero todavía no está confirmado, sería Salamanca. Salamanca, no, no, pues muy bien, ahí, ahí poco a poco va creciendo la liga, se van juntando los mejores equipos, y al final de cuentas, pues creo que es la liga más competitiva, cada vez ha ido más en aumento todo esto, y, y, y bueno, se ve que hay una buena unión con los equipos, y eso, y eso, este, es bueno para el fútbol, y también es muy importante invitar a toda la gente que vayan ahí, toda la gente del fútbol, ahí en la Plaza México, este, que vayan y vean las semifinales este domingo, y el próximo domingo será la final, y si tienen equipos de mujeres, pues invitarlos, ¿No? Invitarlos. Profe Lorenzo, platícame, por ejemplo, tú cómo llegaste a la liga de 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 Jarocho, cómo te enteraste, o cómo llegas, y y este, invita también a los a otros equipos. Bueno, de hecho, ya estábamos compitiendo en otra liga, y se formó esta liga, y y es la forma en que estamos aquí compitiendo, y de esa forma también he invitado a otras personas, equipos, y y es como ha llegado también. Qué bueno, no, no, y qué bueno, porque sabemos que tú eres parte importante, pues no nomás como como de 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 tu equipo, sino yo sé que los mismos entrenadores, directores de 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 los equipos, pues participan en la liga. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Jarocho, algo que quieras agregar con la gente, algo que se me olvidó preguntarte, con toda confianza. Sí, no, saludos también a a a al fotógrafo que siempre cada domingo siempre está aquí tomando fotos a a a la liga, su página es G10 eh fotógrafo y no sé, no me recuerdo bien, pero es G10. Ok, perfecto, no, no, pues qué bueno, entonces, a ver, repítelo, ¿cómo se llama la la página? G10 fotógrafo fotógrafo fotógrafo, ok, perfecto, pues vamos a buscarlo ahí, vamos a compartirlo, eh, y este, y bueno, les deseamos mucha suerte, por ahí nos vemos, vamos a andar haciendo entrevistas, y este, y y y bueno, que 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 sea un gran éxito esta semifinal, mucha suerte para los cuatro equipos, la verdad, los cuatro lo merecen, y y bueno, vamos a ir a estar muy de cerca promoviendo esta esta semifinal, y y esta gran final. Muchas gracias, profe Lorenzo Jarocho, hasta la próxima. Sí, no, gracias, gracias a ti, bendiciones. Gracias a ti, buenas noches. Nos vemos, hasta la próxima. Por favor, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita. Muchas gracias por tu visita, y nos vemos en el próximo video, para seguir apoyando el fútbol.